La transición es dramática, cambio de tema, Iván Ruiz, invitados especiales con nosotros. Aquí están, les pido disculpas, estas son cosas que ocurren. Tenemos dos prestigiosos senadores y un grupo de personalidades importantes. El senador Sepúlveda, que ya es dominicano. Es de nosotros. Es dominicano, ha hecho muchas cosas importantes. Ruskin se encargó de ponernos en el mapa, para decirlo de alguna manera, al senador Sepúlveda. Y, bueno, ha hecho muchas cosas importantes. El senador Alexis Victoria, nuestro senador de aquí de María, de la provincia María Trinidad Sánchez de Nagua, la tierra de nuestro director general. Y han hecho muchas cosas en vínculo, a favor del país. Yo quiero que me presenten, por favor, bienvenidos. Es un honor tenerlos y que nos presenten sus invitados. Bueno, gracias por tenerlos de nuevo. Este es el tercer año consecutivo que aparecimos en el programa. Tenemos aquí un comisionado de asuntos internos, nocturnos de la ciudad de Nueva York. Tenemos al asambleísta, vicepresidente de la asamblea, Phil Ramos, que ha estado aquí otras veces. Tenemos al sargento, un héroe dominicano, el sargento Goner. Tenemos, conocen a la asambleísta. Aquí tengo, eso es un héroe dominicano. Sí, estamos muy orgullosos del sargento Goner. Tenemos también, se recuerdan del asambleísta Al Taylor. Exacto, es un amigo de nosotros. Tenemos un nuevo asambleísta, Landon Days. Tenemos a una miembra del Consejo Municipal, Althea Stevens. ¿Se acuerdan del senador Parker, que también ha estado aquí con nosotros? ¿Cómo está el senador? El concejal del Consejo Municipal de Nueva York, Rafael Salamanca. Y el empresario Junior Martínez, que también ha estado aquí anteriormente en el programa. ¿Cuántos dominicanos de ese grupo? Bueno, el sargento, el comisionado. Cuatro dominicanos. El puertorriqueño, pero está casado con una santiaguera, Phil Ramos. O sea, que es mitad dominicano. También el Landon Days, que también está casado con una dominicana. ¿De San Pedro de Macorizana? De San Pedro de Macorizana. ¿Con una santiaguera también? No, de San Pedro. Ah, de Petro Macorizana. Y Amanda VII, Iván, que estaba aquí, que acaba de salir ahora mismo, que también es asambleísta allá de Nueva York. Sí, también dominicana. Hay una actividad este jueves, ¿no? Hay una despedida de la delegación. Y te hemos invitado para ver si puedes pasar por allá por la noche a las 8 en Larimar. Yo iba a viajar a Puerto Rico a filmar un acuerdo con WIPR, la televisión pública de allá, propósito que el senador es de Puerto Rico. Y vamos a hacer un acuerdo con la televisión pública de República Dominicana, pero tuve que suspenderlo por algo que tengo el jueves, justamente. Pero cuéntenme, ¿qué los traen por aquí? ¿Qué estamos cocinando para el país? Senador Victoria. Iván, muchas gracias por recibirlo nuevamente. A todo tu gran equipo que hace una labor titánica en favor de todos los dominicanos y principalmente a esa comunidad en el exterior que estuvimos la semana pasada en Massachusetts. Te felicito por eso, hermano. Gracias. Bueno, esta delegación... Al equipo. Al equipo. Usted sabe que es un gran equipo que tiene usted. Usted no es usted y yo solo. Mire, nosotros ahora mismo estamos haciendo visitas puntuales, buscando cómo nosotros crear las condiciones de volver a crear leyes en el estado de Nueva York y también acá que beneficien a toda esa comunidad dominicana en el exterior. Mañana tenemos una gran actividad que vamos a ir, todos vamos a ir a la frontera a conocer la labor que hacemos nosotros como dominicanos en favor de los hermanos haitianos. Vamos a llevar a Dajabón, vamos a llevar a Codevia, allá en la zona franca, para que entiendan el proceso de ese gran negocio que tienen empresarios dominicanos, pero en favor de los habitantes haitianos, en la parte haitiana. Y creo que hemos concluido con mucho éxito ya esta primera jornada con la homologación de la licencia. Estamos detrás de la homologación de profesiones técnicas, principalmente, que puedan ser homologados. Hoy mismo hay una fundación que va a donar 20 mil dólares a cuatro fundaciones de aquí de este país, que es algo que merece el aplauso de todos los dominicanos. Y en esa unión que tenemos nosotros con el estado de Nueva York y con el Senado de la República Dominicana, vamos a construir muchas cosas, Iván, y con la ayuda siempre de ustedes. Por tantísimo. Senador, qué bueno tenerlo aquí, qué bueno cómo usted siente este país. Bueno, yo me siento tan dominicano como tú eres dominicano. Tengo muy orgulloso de tener la ciudadanía que me la otorgó el presidente David Nader hace casi dos años atrás. Pero continuamos a trabajar. Con eso viene una responsabilidad como ciudadano. Y hemos creado varios enlaces entre el gobierno de Nueva York y el gobierno de aquí. Incluso que tenemos también una gran parte de jueces de la Corte Suprema de Nueva York que han venido también a hacer intercambios técnicos con la Corte Constitucional. También crear proyectos de ley. Ya, como dijo el senador Victoria Yepp, la homologación de la licencia, eso fue un fruto que hay que darle crédito al senador Victoria Yepp, que fue la persona que planteó esa idea cuando nos reunimos por primera vez hace tres años atrás. Y él sigue siendo tremenda persona trabajando con nosotros aquí. Vas a ver las personas aquí, que son personas que representan una gran mayoría de dominicanos en la ciudad de Nueva York. Y todos quieren reconocer y trabajar más para esa comunidad. Todos están dispuestos a hacer todo lo que puedan para participar y hacer proyectos que pueden ayudar a esa dominicana, a la nación dominicana. Tenemos empresarios aquí, por ejemplo, el empresario Junior Martínez, que su grupo quieren invertir cientos de millones de dólares aquí en la República Dominicana. Él trae empresarios para que conozcan el sistema. Maravilloso. Sí, claro. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, deja ponerle solo. Sí, vamos. Gracias, gracias por la oportunidad. Y así, claro, como dice el senador Sepúlveda, buscando socios, hablando con los legisladores de aquí también para que nos puedan decirle los mecanismos que hay en el sistema. Ojalá haya flexibilización. Yo pude comprobar en años pasados gente que quería internarse aquí. Yo me recuerdo una cosa de energía eólica en los lados de Baní y yo quería ser, iba a ser intermediario como en el 2018. Y oye, qué pena, esa gente se fueron porque le ponían obstáculos las autoridades. Yo no sé si sigue ocurriendo, es un problema sistémico. Pero entonces que las comisiones, que las cosas, que si yo no toco no se da, o sea, en desfavor del país, Junior. Sí, no, y eso es lo que buscamos aquí, ver los mecanismos que existen para proteger esos inversionistas que vienen de afuera y si está esa posibilidad de los inversionistas que nos acompañan de poder sentarse con otros empresarios de aquí y buscar una forma de unirse en sociedad. Bueno, cuenten con nuestro incondicional apoyo, si es pro país, si es para el desarrollo del país. Queremos agradecerles, si tienen algo más, senador, senadores, senador Victoria, senador Sepúlveda, qué bueno que están trabajando unidos por el país. Ayer estuvimos con la ministra, nueva ministra de Interior y Policía, donde se le va a hacer una agenda para... ¿Ya consiguió casa? Sí, ya está consiguiendo eso ella. Nosotros hemos tenido una gran agenda donde ya el cónsul Chubá, que ya lo recibió para... Se va a partir del jueves. ¿Ya Chubá asumió? El jueves se asume. Ah, va a ser un gran trabajo. Fuimos en la presidencia del Senado, el presidente muy cordial, como siempre, don de Pacheco. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia con el presidente de la Suprema. Hoy estaremos en Cancillería. Hoy estaremos con la alcaldesa Carolina Mejía. Estaremos también presentando los programas con Gloria Reyes. Todos los programas sociales que nosotros hacemos a través del gobierno central. Para ellos se llevan una idea en que ellos nos pueden ayudar. En el tema de la seguridad ciudadana, nosotros vamos a llevar a nuestra ministra, a todos los entes, al comisionado de la policía, a una... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la dominicana? El asunto de emergencia. Sí, la jefe de gabinete. Del 2001. Para que ellos vean el sistema que tienen ellos de vigilancia y de acción cuando hay cualquier tragedia. Yo tengo un proyecto que lo daría gratuitamente por el país. Se llama Ciudad Paz. Y más adelante vamos a hablar de eso. Y ustedes son parte importante. La televisión pública, que es de todos, porque la pagamos todos. Y esto fue una idea del presidente. Él me pidió que quería la señal internacional. Ya nosotros tenemos todos los equipos, la unidad satelital, los controles máster, pero ahora faltan los nichos, sobre todo en New York y también vamos a ver en Massachusetts. Entonces, es importantísimo que la señal de la patria, como se va a llamar, ese RTVD internacional, ustedes nos colaboren para el país. Ya lo hablaremos fuera de cámara. Te digo que puedes contar con todas las personas. Uno de los legados que queremos dejar allí. Muy bien. Gracias, pero antes de usted irse, estos son dos casos. Vengan por aquí. Vamos a conocer estos casos. Sé que estamos totalmente contra el tiempo. Cuando me lo dijeron, yo dije que iba a colaborar de manera personal. Porque nosotros lo que somos es intermediarios aquí. de mucha gente que se nos acercan. Cuando estamos en Estados Unidos, hasta en el aeropuerto, gente se nos acercan para ayuda. ¿Cuál es su situación? ¿Usted es la señora de la casa que tiene sus tres hijos? ¿Usted? ¿Su esposo la abandonó? Usted debe tres meses de casa, no tiene nada allí. ¿Cuál es su situación? Cuando hay niños, yo le doy prioridad. Bueno, el día cuatro se van a cumplir cuatro meses. ¿Cuánto usted paga de casa? Siete mil pesos. ¿Cuánto? ¿Entonces? Siete mil. Nosotros vamos, vamos, vamos. Pues si yo te... Lo voy a resolver de manera personal eso. Anótame, don Iván, un mes a mí de eso. Bien, vamos a colaborarnos entre todos. Porque son siete mil pesos. Ella tiene tres hijos. La van a sacar de la casa y nosotros no vamos a permitir eso. Pero además yo tengo ahí en almacén. Yo le quiero regalar nevera, una estufa, abanico. Tengo algunas cositas que puedan paliar y me preocupa también la educación de ellos. ¿No? Mis hijos no tienen cama. Están durmiendo en un cuartón en el suelo. Así es que vivan. Entonces, yo no quiero que me quiten mis hijos. ¿Por qué? Vamos a darle. De mi vida. Yo me atrevería a multar al senador Victoria. A los senadores. No, ya, vamos, mire, el Grupo Yate se ha comprometido a darle cien mil pesos a las dos familias para cuidarlos a ellos. Cien mil pesos a cada uno. A cada uno. Qué bonita información. Yo quiero decirle, a mí no me gusta nunca ni aceptamos dinero, ni nos gusta dar dinero en efectivo, senadores. Nos gustan cosas concretas. Yo sé que ella lo necesita. Por ejemplo, vamos a pagarle un año de casa, ¿verdad? Y algunas cosas que ella tenga. Pero, bienvenido, esos cien mil pesos para... Para cada familia. Pero además de eso, yo le voy a dar eso que yo quiero darle de su nevera, su estufa, su abanico. Para que usted... Ah, y una cama. ¿De acuerdo? Así que paliamos un poquito. El tema de salud, ¿qué es lo que ella padece? Que la vemos... Los dos le dicen que yo no voy a poder caminar, pero... ¿Pero se ha hecho algún proceso de... ¿Le han evaluado? Digo, con terapia, pero yo no estoy yendo a terapia. Yo no tengo... No tiene los recursos ni para vivir, mucho menos para ir a una terapia. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Me da buen corazón ella. Y tiene tres pequeños... Tres hijos... Que necesitan ver un futuro. ¿De acuerdo? Por mí. Me importa por mí. Que Dios me la bendiga mucho. Y ya empezamos. No podemos resolver todo, pero ya empezamos. ¿De acuerdo? Dios me lo trajeron... Porque ella vino de repente al estudio. Y por eso le abrimos. Quédese por ahí, por favor. Y confíe en Dios. Solo en Dios. ¿De acuerdo? Vamos de rapidito. Ah, eso me lo trajeron una gente a través de Billy, ¿verdad? Del salón. Y yo tenía eso guardado ahí. ¿Eso es lo que usted necesitaba? Bueno, sí. Él es un caso cáustico porque él tomó un desgrasante cuando él tenía tres años. ¿Por qué? Un desgrasante. ¿Qué pasó? Ahora él cuenta con 12 años y por la deficiencia alimenticia, entonces él no aumenta de... ¿Qué necesita? Ensure. Bueno, ahí está. ¿Cuántas cajas yo tengo de eso? Vamos a darle dos cajas. Y ojalá el doctor Cruz y Miriam puede evaluarlo también, Ventura. Ayúdame ahí al niño. Que también en la Cruz y Miriam se le da prioridad. ¿De acuerdo? Para que me lo manden donde cruz y que lo evalúen. ¿De acuerdo? Voy a preguntar si existe la posibilidad de que me regalara una nevera. ¿Cómo es? Una nevera porque lo licuado no puedo conservar. ¿Una nevera? Yo estoy como corporán dándolo todo. ¿Viene a nevera? Búsquenmele una nevera a ella, por favor. ¿Otra cosa? No, es ahí que tiene que decirme. Venga, dígame. A ver, ¿usted quiere decir algo antes de ir a lo... Ahí está el otro en show. Y para ayudar a la señora para que se pueda ir a su casa y coordinar con los senadores a ver cómo puede... No me gusta la parte efectivo. ¿Usted quiere decir algo? Ah, en privado. Yo pensé que quería decir algo. De acuerdo. Ya comenzamos esta solución. Gracias, senadores. Muchas gracias. Gracias, representantes. Importantes para el país. El show sale para todos. Saliendo para todos y como siempre. Haciendo un contenido de calidad para ustedes que nos ven en todo el globo terráqueo. Los senadores con nosotros. Luis Sepúlveda.